Estamos en un espacio liderado por el Ministerio del Interior en el marco de un proceso de consulta con el pueblo raizal. El Ministerio de Agricultura, a través de todas sus adscritas, ha venido participando por más de seis meses en mesas técnicas, en ejercicios de concertación, de diálogos con el pueblo raizal en el marco de la reconstrucción de la isla. En ese escenario hemos logrado avanzar sobre unas actividades importantes que en este escenario vamos a realizar a través del Ministerio. Actividades que permitirán, primero, avanzar sobre sostenibilidad en sectores como la pesca, en temas de agricultura, pero también actividades que permitan la reconstrucción económica de todos sus habitantes en este ejercicio de la reconstrucción. Para nosotros es muy importante poder estar especialmente articulados con el gobierno nacional en cabeza del Ministerio del Interior y de consulta previa. El Ministerio del Deporte hace un importante compromiso para mejorar los escenarios deportivos y la actividad física en la isla. Quiero agradecer al Ministerio del Interior y a la dirección de consulta previa por la oportunidad que le ha brindado al municipio de Providencia Isla en estos temas y procesos de diálogo en el municipio de Providencia Isla a través de la sentencia T-333 del 2022. Importante para nosotros estos resultados que unen al pueblo raizal, respetando los derechos del pueblo raizal. Importante también que nuestro pueblo aproveche estos acuerdos para que nosotros como administración podamos materializar estos acuerdos.